infinito más. Bueno, son las 19.03, así que ya podemos ir arrancando, hay 56 personas conectadas. Les doy la bienvenida, muy buenas noches a todos, buenas tardes, noches en realidad. Yo soy Tere García Santillán, estoy a cargo de lo que es la selección de los vinos del club a través de las catas a ciegas que hago con Alejandro Iglesias y Verónica Urizati, y así vamos seleccionando todos los vinos que les llegan mes a mes. En el caso justo de julio tenemos dos vinos del norte, dos vinos de flor de cardón, que acá tenemos una de las responsables de este vino, que fue el flor de cardón corte tolombón y en lo que es la selección puro Malbec, el flor de cardón Malbec. Así que les voy a presentar con quienes estoy acá, que es Arnaldo Echar, propietario de Yacochulla, de la bodega Yacochulla, y la Tana Bellincioni, que por ahí se estuvieron en otros talleres, ya la conocen porque estuvo hablando del norte argentino. Ella es la responsable justamente de la parte de enología de los viñedos del norte del grupo Mil Suelos, entre los que tienen justamente Estancia Los Cardones, y bueno, en Jujuy también tienen unos viñedos muy interesantes. Hoy nos vamos a centrar igual en Salta. Pero hola Arnaldo, hola Tana, para que saluden acá a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a poner la presentación de lo que nos convoca. Todo puede salir mal, chicos, porque esto, siempre lo digo, es televisión verdad, así que vamos a hacer todo lo posible para que salga estupendo. Ahí supongo todos ven, ah, por ahí están con un La Espera Cabernet Sauvignon, un tapiz bicentenario, qué lindo. Buenas noches, buenas noches a todos, para los que se están sumando. Vamos a arrancar con el taller virtual, hoy estamos con el especial Regiones y nos vamos a concentrar en Salta. Y vamos a arrancar justamente, bueno, pusimos un pequeño mapa para que nos ubiquemos de lo que estamos hablando. Todos acá son argentinos, están viviendo en Argentina, así que suponemos que conocen, pero por las dudas, nos vamos a concentrar en Salta, en el norte argentino, y dentro de Salta, específicamente en Casbayate, que es donde se encuentra la bodega de Yacochulla, y en el Tolombón, que es donde se encuentra Estancia de los Cardones. Pero algunos datos de Salta, que tiene 3.608 hectáreas cultivadas, chequeado 2021, esto significa un 1,7% de la superficie total plantada en el país, tiene una altura entre 750 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, los viñedos, con en realidad Cajayate, bueno, ya lo va a contar Arnaldo, pero estamos hablando de 1.700, pero bueno, en toda la provincia estamos entre esas altitudes, 3.100, en realidad se dice 3.111, es altura máxima de la bodega Colomé. La viticultura de Salta significa el 5% de las exportaciones de vino, y ahí decimos con Arnaldo una veintena de bodegas aproximadamente, por ahí unas más, unas menos, ¿será? Tana, ¿estamos de acuerdo? Yo confío en Arnaldo, el que es más conocedor de la zona. Pero por supuesto. No me voy a pelear con un cafayateño de pura cepa. Pasa que hay más marcas de Salta, no todas tienen bodegas, pero también es válido. Hay tipos que tienen fincas y marcas sin bodega, hay otros que tienen marcas y van buscando vinos por distintos lugares, es decir que marcas hay muchos más que 20. Claro, pero por el pedazo de elaborar esos vinos, son más o menos unos. Sí, más o menos, sí. Excelente. Bueno, le voy a dejar la palabra a Arnaldo para que nos hable un poco de historia, porque si alguien que sabe historia es Arnaldo y su familia. Bueno, yo creo que esa foto está tomada en febrero de 1989, es un punto de inflexión en la vitivinicultura de Argentina, no de Salta, de Argentina. Y se dio en Salta. El que está en la foto de Campera de Allín es mi viejo, Arnaldo, y a su lado Michel Rolando. Es la primera elaboración de Michel Rolando en Argentina en el año 89 para la bodega Echard. Esa foto está tomada en la parte vieja de la bodega Echard. ¿Que la bodega Echard se fundó en qué año? La bodega Echard es de 1850. Ay, perfecto. Es una bodega vieja que es de la familia nuestra, por el lado de mi abuela materna. Los dueños de la bodega Echard y de la finca La Florida, era una familia que se llamaba, de apellido Niño, el viejo, se llamaba Flavio Niño. Perfecto. Y ellos vienen desde 1850 con la bodega y la finca. Y después la bodega llega a mi viejo porque su padre compró la bodega en el año 38 en un remate judicial. La bodega se remató. Mi abuelo, que se llamaba, se llamaba Arnaldo Benito, por eso hay un vino de la bodega Echard que se llama Arnaldo B. Exacto. La bodega Echard, la compra a mi abuelo en el año 38. Y mi viejo nació en el año 38. Mi abuelo no se dedicaba al vino, se dedicaba al comercio de especias de las que se producen en el Valle Calchaquín. Y mi abuelo, mi papá nació en el año 38. Es decir, el mismo año que se compró la bodega. Y como saben, en aquella época se nacían las casas, más en el campo todavía. Y el cuarto de mi abuela pegaba, compartía la pared con una pileta de 30 mil litros donde había torrontés. Es decir, que mi viejo desde la cuna, que está ligado al torrontés. Y es lo que vendió durante casi 45 años, torrontés. Y llegó a posicionar el torrontés de Salta con la marca Echard Privado, como el vino blanco más vendido de Argentina. Exacto. Entonces, esa foto digo que es un punto de inflexión porque ahí se fundó la nueva vitivinicultura y la nueva enología de Argentina. 1989. 1989. Y hay una cosa que es casualidad total, por las fechas lo digo, y más o menos también por el concepto. En Mendoza, un bodeguero, no sé si lo conocen, se llama Nicolás Catena. Algo. Y convocó a un enólogo, no sé si lo conoces, se llama Paul Hobbes. Perfecto. Para desarrollar Cabernet Sauvignon, que es la especialidad de Paul Hobbes en Napa. Paul Hobbes se dio rápidamente cuenta que tenía que ser Malbec y no Cabernet. Y allí empezó su trabajo en Mendoza. Fue el mismo año en donde llegó Michel Roland a Cafayate y Paul Hobbes a Mendoza. Traído por dos bodegueros que querían cambiar el perfil de los vinos argentinos, por lo menos en su bodega, ¿no? Después terminó repercutiendo en los vinos argentinos. Pero le querían cambiar el perfil a sus propios vinos. Y en el caso de mi viejo quería hacer, en primer lugar, vinos ricos. Porque hay todo un tema con los vinos que se hacían antes de esa fecha. Vinos que se puedan guardar en la botella y que puedan evolucionar bien en el tiempo. Que no pasaba. Y vinos que se puedan exportar. Porque Argentina vendía casi el 99% de la producción en el mercado local. Que era mucho más grande que ahora. Se tomaban casi 80 litros per cápita. Y no necesitaba salir a exportarlo. Porque el mercado doméstico era muy grande. Consumía todo. Pero había otra razón por la cual no se exportaban. Los vinos eran vinos oxidados, vinos antiguos, vinos no muy agradables. Y no muy atrayentes para los mercados que estaban comprando otras cosas. Incluso del nuevo mundo. Por ejemplo, Chile ya nos llevaba 10 años de ventaja nosotros en exportación. Bueno, esa fue la razón por la cual llegó Michel Rolant en el año 89. A la bodega Echard. Para elaborar vinos tintos. Y hacer este tipo de vinos que te estoy contando. Y el primer vino que hizo Michel Rolant en Argentina se llamó Arnaldo B. En homenaje a mi abuelo. Y era un Malbec, que era la base. Había un poquito de Cabernet Sauvignon. Y un poquito de Merlot que había en la bodega Echard. Y para hacerte un cuento medio corto. No sé cómo estamos de tiempo. Venimos bien. Había muchas muestras de Malbec. Porque hoy vas a una charla de vinos y te cuentan que elaboran prácticamente por metro cuadrado una viña. Antes no pasaba eso. Antes se elaboraba, se cosechaba todo en un mismo camión. Se metía todo en una misma pileta. Y se trataba de hacer el mismo vino cada año. Porque ese vino era exitoso. No había por qué cambiarlo. Claro. No eran vinos de alta gama ni mucho menos. Eran vinos que se vendían en el año. Y se volvió a hacer el mismo vino el año siguiente. Para que tengas una idea de lo que pasaba en la Argentina. Hay una bodega en Mendoza. Que tiene una pileta de 5 millones de litros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene eso? Peña Flor, Trapiche. ¡Wow! ¿Para qué quiere 5 millones de litros? Voy a decir, ¿para qué tanto? Para poder hacer el mismo vino casi todos los años. Vas mezclando, vas cortando vinos. Hasta vamos a geneizar un vino que es exitoso, que tiene mercado, que gusta. Y sale un lote de 5 millones de litros. Ponele que el lote exigente de otros 5 millones de litros. Tenga una pequeña diferencia. Es muy difícil detectarla. Claro. Pero esos vinos se hacían en Argentina. Lo que se hizo en el 89, en 1989, en la bodega Echar, fue elaborar cada sector de la finca por separado. Y meterlo en una pileta por separado. Y llegado el mes de julio, el momento de definir cuál era el Malbec que se iba a usar para el corte, el mejor Malbec, Michel eligió el Malbec de Yacochulla. Entonces, ahí sonó una primera alarma. Porque mi viejo había comprado la finca Yacochulla. Que pertenecía en ese momento a Echar, digamos. No, la finca Yacochulla pertenecía a una vieja familia del valle, que era la familia de Virgilio Plaza y de Buencelau Plaza. Estos tipos tenían una bodega grande en Anímaná a principios del siglo pasado. Y este de Buencelau Plaza, por alguna razón, se vino a Cafayate y se fue 300 metros más alto que Cafayate. Cafayate también 700 metros. Y Virgilio Plaza y de Buencelau, perdón, se fue a 2000 metros de altura, sobre la ladera del cerro, a armar una viña. Y ahí es el origen de Yacochulla. Esa viña está plantada en 1913. Pero esa viña la compra tu padre y la deja por separado de Echar, digamos. Esa viña la compró mi viejo, con la finca, que es un poco más grande. Pero los vinos se mezclaban con los vinos de la bodega de Echar. Como dije, iban todas a la misma pileta. Entonces, nadie había detectado que había un mejor vino ahí, porque tampoco se buscaba eso. Hasta que en ese año, con elaboraciones de distintos sectores de la finca, y claramente Yacochulla era otro sector, porque era otro terroir, en distancia está a casi 10 kilómetros, y una diferencia de altura de 300 metros. Bueno, el mejor Malbec que había era el de Yacochulla. Acá está, Yacochulla. Mirá, ahí te puse. Ahí está, ahí se puede ubicar más o menos Cafayate. La bodega está ahí, Cafayate está ahí. Desde la plaza de Cafayate hasta la bodega hay casi 20 minutos en auto. Y desde el cruce de la ruta 40 hasta la bodega hay 6 kilómetros, en donde subís estos 300 metros que te digo. En esos 6 kilómetros subís 300 metros. Donde se termina el camino, ahí está la bodega. Ahí no se puede subir más. Había 8 hectáreas, que eran las hectáreas viejas, y hoy tenemos casi 35. Y tenemos casi 8 hectáreas más en Tonombón. Pero lo que hizo este buen cerrado plaza fue una cosa curiosa, porque no había en Cafayate. En Cafayate hasta fines de los años 90, o mediados de los años 90, casi te diría que el 100%, no casi, te lo aseguro, el 100% de la superficie plantada era en parrales. Para que ubique el parral, es la pérgola, la niña que tiene un techo. Bueno, ¿por qué era esto? Porque se buscaba cantidad y no calidad. La pérgola, el parral, permite mucho más carga que el espaldero. Y la viña que hizo Huesenau Plaza en 1913, en Yacochuille, era un espaldero. Era el único espaldero que había en Cafayate. Y había otra cosa que hizo. Puso Malbec, que en ese momento le llamaban la uva francesa. Y en Cafayate no había Malbec. En Cafayate había muchos torrontés y mucha uva criolla. Pero no había Malbec, ni Cabernet Sauvignon. Las uvas finas no había. Esas llegaron un poco después. Entonces fue algo raro. Y uno de los bisnietos de Huesenau Plaza, que es historiador y nos cuenta un poco la historia de su familia, nos decía que Huesenau, con la finca que tenía en Anímaná, hacía engordes de animales, de vacas y de mulas sobre todo. Y a las mulas las cruzaba para Chile y de ahí las mandaba a las minas del Perú. Entonces ese tráfico que hacía, cuando llevaba a los animales a Chile, volvía con vino. Y de ahí volvió con estas cepas para plantar en Anímaná, en Yacochulla. Entonces de ahí arranca la historia de la finca Yacochulla, que como te digo es una finca vieja de 1913. 13. 13. 13, sí, sí, sí. Bueno, y después la bodega de Char se vendió en el año 95. Esa es otra historia. Y empezamos el proyecto de Yacochulla. Cuando empezamos en el 95 a planificarlo y a pensar en la bodega, lo invitamos a Michel, que ya no trabajaba con la bodega de Char, Michel ya se había ido a trabajar a Mendoza, primero con el grupo Peña Flor, con Tratiche, y después con sus propios proyectos y asesoramientos. Lo invitamos a participar a Michel y Michel nos dijo, ok, cuando ustedes tengan la bodega, yo vengo y cosechamos y hacemos el vino juntos. Y eso pasó en el año 99. Que son esas fotos que están marcando. Mirate, qué joven que estás, Arnaldo. ¿De qué año es esta foto? 99. 99. 99. ¿Ese fue el primer Yacochulla o no? 99. Ese fue el primer Yacochulla. Claro. Porque antes hacíamos San Pedro y Yacochulla, que lo elaboramos en la bodega de Char, llevábamos la uva de Yacochulla a la bodega de Char, y ahí elaborábamos San Pedro Tinto y San Pedro Torrontés, pero no elaborábamos Yacochulla. Cuando tuvimos bodega y pudimos controlar la calidad de punto a punto en el proceso, tuvimos dos vinos, Yacochulla más arriba, y mantuvimos la calidad de San Pedro Tinto. Y eso fue en el año 99 que arrancó concretamente la historia de Yacochulla en esa finca con bodega nueva. Una bodega que tenía 60.000 litros y casi 20 y pico años después estamos llegando a los 300.000 litros. Así que más o menos por ahí arranca la historia de la bodega. Perdón, acá estoy. Y a la izquierda, ¿quién tenemos? A la izquierda está mi viejo. Y Marcos, mi hermano. Marcos es el bodeguero nuestro. Marcos, yo digo bodeguero porque no es licenciado en etnología. Pero ya tiene varias cosechas encima. Aprendió la lección, saca rápido la tarea, como dice él. Y bueno, es un muy buen alumno de Michel. A Michel se lo critica mucho. Te diría que Michel fue un tipo que durante una época lo que tocaba lo convertía en oro y tenía mucha gente. El 100% de la gente opinaba así. Hasta que en un momento dado se dividieron las aguas y empezaron a criticarlo a Michel, como que era el enólogo volador, que hacía el mismo vino en todos lados del mundo. En Francia, en Chile, en Sudáfrica, en Estados Unidos. ¡Epa! Esto le generó muchas críticas, por esta razón, diciendo cómo es posible que el tipo pueda estar en todos lados al mismo tiempo. Bueno, no está en todos lados, no está al mismo tiempo en todos lados. Pero lo que sí hizo Michel, que fue importante, fue hacer escuela. Y en Argentina hay muchos tipos que son de la escuela de Michel. Y bueno, Marcos aprendió todo lo que sabe de Michel. Había hecho, antes había hecho una pasantía, antes de empezar con la bodega nuestra, había hecho una pasantía con el flaco Ricchitelli en la bodega Norton, en el año 98, o que fue el año antes. ¿Y por qué el flaco Ricchitelli en Norton? Porque el flaco Ricchitelli laburó con mi viejo casi 18 años, haciendo torontes. Cuando mi viejo le dijo si Marcos podía ir a hacer una pasantía, el flaco hasta el último día le dijo jefe. Le dijo, claro jefe, que venga. Entonces, Marcos empezó a hacer una pasantía en Norton, ahí empezó a aprender del manejo de una bodega, después estuvo dos o tres años haciendo la cosecha en Chateau de Bonpaster, que es la bodega de Michel en Francia. Y bueno, hace veintipico de años que hacemos vinos con Marcos y Michel en La Cuchulla. ¿Michel sigue estando en Yaco? Michel sigue súper activo, creo que tiene menos trabajo, pero selecciona mucho el trabajo. Muy involucrado. Lo que te dije antes, ha formado muchos equipos. Entonces, él puede descansar en el equipo que ha formado y está online permanente y se puede trabajar de esa manera. Claro. Bueno, aprendimos además que online todo se puede ya. Es una de las cosas que nos enseñó la pandemia. Correcto. Bueno, Michel en ese momento, cuando llegó a Argentina, en la primera foto tenía 40 años. Hoy va a cumplir 75 el día de Navidad. Y bueno, sigue trabajando, como te digo. Tiene un subproyecto en Mendoza, que es Mariflor, con 100 hectáreas. Y es el autor intelectual de Clodo de los Siete. Exacto. Y después sigue con asesoramiento alrededor del mundo, especialmente Napa, donde va y se instala casi dos meses en el periodo de cosecha, de septiembre y octubre. Y después su propia bodega en Francia, en Centro Fontenil. Claro. Bueno, y esta es la bodega nuestra, en donde está la barrica, en la foto de las barricas. A la izquierda están los primeros cinco tanques. Y bueno, después empezamos a crecer. Al punto que tenemos dos naves de experimentación y dos salas de barricas. Estamos por ampliar una tercera sala. Estamos viendo de ampliar bodegas. Estamos creciendo lentamente, pero creciendo sobre algo seguro. ¿Qué es algo seguro? Las ventas. Exacto. La demanda. Yo no digo sobrevendidos, pero vendemos muy bien los vinos que hacemos. Siempre hay algún quiebre de stock hay. Por suerte, Argentina está maduro en el sentido de que le decís que te quedaste sin vino y te bancan en una carta o un restaurante o en una vinoteca hasta que aparece la siguiente cosecha. Cosa que nos pasaba hace 20 años. Y como te digo, estamos con las ventas bien y en proyectos de crecimiento tanto en finca como en bodega. Perfecto. Acá me hacen una pregunta antes de meternos en el tema de los viñedos. que dicen, la viña Coquena se elabora en la bodega de Yacochulla. Tenemos un cuento con Coquena nosotros, ¿no? ¿Cuál es el cuento? A ver, contalo vos. ¿Cómo que no? Contesto la pregunta. La viña de Coquena está en Tolombón, ahí frente a la bodega de la Uragatana, sobre la ruta 40, también 1.700 metros sobre el nivel del mar. Tolombón es un clima un poquito más difícil que Cafayate, mucho más difícil que Yacochulla, que Yacochulla parece un jardín, como ves en esa foto. Y cuando plantamos y estábamos al tercer año en la viña en Tolombón, parecía que le había caído un misil a la viña. Es más difícil, Tolombón, por más viento, etc. Pero sí, Coquena lo cosechamos en Tolombón y lo elaboramos en Yacochulla. Excelente. Bueno, no, yo iba a contar, justo para los socios de Bonvivir, que Coquena fue el primer vino singular que nosotros tuvimos en Bonvivir. Que fue el primer vino singular, y son aquellos vinos que elaboramos en conjunto con la bodega, pero que es exclusivo para los socios, como tiene en este mes el Flor de Cardón, Corte Tolombón. Pero el primero, que fue allá por el año 2016, creo que a mediados del 16, nos fuimos justamente para Yacochulla con Alejandro, y junto a Arnaldo, a Marcos, y estaba también tu otro hermano. Con Pablo. Con Pablo, exacto. Hicimos los cortes para armar el vino, el Coquena Blend, que fue el primero que salió como vino singular en el club. Correcto. Fue el lanzamiento que hicimos nosotros, lo hicimos con ustedes, estuvo muy bueno. Y el Coquena Corte es un corte de las tres varietales más típicas de Cafayate. A mi criterio, lo que se da con mayor facilidad, que no hay que renegar tanto, es Malbec, Cabernet Sauvignon y Tanat. Por ahí, un comentario del Tanat, porque es un vino que está muy asociado a Uruguay. Y hay mucha gente que piensa que la cepa es uruguaya, al punto tal. La cepa es francesa, los uruguayos la adoptaron, incluso como uva de bandera, como nosotros tenemos el Malbec. Como nosotros tenemos el Malbec, tal cual. Como los chilenos con el Carmener. No sé si es lo mejor que hacen los uruguayos, el Tanat. Tienen unos blancos exquisitos. Sí, claro. Pero en Cafayate había, en toda la finca, por lo menos media hectárea de Tanat. De hecho, en la finca Yacochulla hay media hectárea vieja de Tanat. En Espaldero también la puso Hueselau Plaza. ¿Por qué el Tanat en Cafayate? ¿Y por qué todas las fincas tenían un cuadrito de Tanat? Porque la criolla es una uva que, como ustedes saben, no tiene mucho color ni mucho tanino. Cosa que sí tiene el Tanat, las dos cosas, color y tanino. Entonces usaban el Tanat para cortar y levantar eso. color y tanino en los vinos de Cafayate de ese momento. Entonces, Tanat se da bien en Cafayate. Cafayate, si bien es chiquito, tiene zonas y subzonas. Y el Tanat se da bien en todos lados. Entonces, yo diría que el Tanat Cafayateño anda muy bien. Lo usábamos al principio solo para corte. Y con el paso del tiempo, cuando la viña ya se estabilizó, la viña ya tiene más de 15 años, empezamos a empezamos a embostellarlo como varietal. Se vende menos, es más difícil. 10 a 1 contra un Malbec, pero hacemos lo suficiente como para vender todo. Y cada vez más. Yo veo la... Te cuento algo. Hemos lanzado en la línea de San Pedro y Jaco Chullo, unos varietales, un cabrón de Sauvignon, que ya lo teníamos de hace varias cosechas. Un cabrón de Frank, que lo sacamos por segunda vez. Y este año sacamos por primera vez un Tanat en varietal. En San Pedro. ¿No lo hemos probado? ¿Vos Tanat lo probaste? Yo lo probé, están buenísimos. ¡Ay! ¡Tenés suerte! Tengo suerte, estar medio adoptada por esa familia. ¡Qué bueno! Hemos largado 6.000 botellas de cada uno, el mismo día los tres vinos. Entonces, la cosa quería ver la velocidad con la que anda cada uno. El Cabernet Frank se agotó todo más rápido que el Cabernet Sauvignon, y por último el Tanat. Es decir, que el Tanat todavía le cuesta en la Argentina. Creo que el consumidor argentino no encuentra en el Tanat lo que hay que buscar. Por ahí mucha gente dice no me gusta y decir no me gusta un vino que está rico es raro, ¿viste? Pero creo que hay que hacer un poco más de docencia, cosas que ustedes hacen bien, y explicar bien el Tanat. El Tanat no va a encontrar lo que encuentras ni en el Malbec ni en el Cabernet, que es la uva más conocida. Vas a encontrar otras cosas. Entonces, cuando lo empiezas a encontrar, te vas a empezar a amigar con el Tanat. Claro, ¿y cuál es la tipicidad varietal de un Tanat salteño? Porque aparte debe ser diferente de la de Uruguay, ¿no? Sí, son diferentes, diferentes los uruguayos. Otro clima, nada que ver, Uruguay, casi clima marítimo, 2.000 metros de altura, en medio del cerro. Otro clima, otras lluvias, todo distinto. Sí. Y el vino también, el vino también es distinto. Pero en el Tanat, no vas a buscar la fruta, no vas a buscar esos perfumes de violetas y frambuesas y esas cosas. Hay cosas más cárnicas y más minerales que son más difíciles. Claro. A ver que le encontrás un poquito la vuelta y el Tanat sí o sí pide comida. Claro. Tomar un Malbec con una copa solo, así como la estás tomando vos ahora. Total. Un Tanat, yo creo que le puedes meter un bife de chorizo a la parra y va a estar mucho mejor. Claro. Y el Cabernet, hablás del Cabernet Frank de San Pedro y ahí ¿qué nos encontramos? Bueno, el Cabernet Frank nosotros teníamos estábamos dudando si poner un Petit Verdon o un Cabernet Frank para hacer cortes. Tenemos dos hectáreas y bueno, nos decimos por el Cabernet Frank justo antes del boom del Cabernet Frank que estuvo bueno porque hoy me parece que hay más Cabernet Frank embotellado que plantado. Bueno, 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 bueno. Porque todo el mundo dio un Cabernet Frank cosa que está bueno también pero el Cabernet Frank anduvo bien, el Cabernet se da muy bien, hay varios, hay varias hectáreas que empiezan a producir y me gusta, me gusta el Cabernet Frank en Capayate. El Cabernet Sauvignon en Capayate seguramente lo has notado es un poco más piracínico que el Cabernet de Mendoza, se parece en todo caso un poquito más a los Cabernet de Chile. Al principio, te digo al principio en la década de los 80 se buscaba muchas piracinas en el Cabernet, los genólogos buscaban la piracina con lo cual cosechaban bastante verde buscando eso y hoy lo que estamos tratando de hacer es que no sea tan agresiva porque si el Cabernet te la alargas te va a llegar a molestar. En aquel momento era una virtud hoy sería un defecto. Claro. Pero son virus que se le nota mucho la piracina y cuando no molesta está muy bueno. Entonces, hay que hacer un trabajo que empiece en el viñedo para evitar esto que te digo. Un desoje, la Tana lo va a explicar mejor, un desoje brutal para poder tener más insolación y más horas de sol para lograr bajar la piracina porque si no en Capayate se te escapa y puedes llegar a molestar. Claro, de hecho, bueno, Flor de Cardón tiene el Cabernet Sauvignon en el Anco, Cabernet Sauvignon también, ¿no? Sí. No, tenés Flor de Cardón, Cabernet Sauvignon y después tenés en el corte de estancia de los cardones una porción de Cabernet Sauvignon pero en chica. ¿En el Anco? ¿No habían sacado en un momento un Anco? No, no viene más y te rompe. Ah, estaba segura que había habido un Cabernet Sauvignon ahí. No. No, en Manos Negra tenés Cabernet Sauvignon pero mendocino. Sí, es mendocino, bueno, está muy bien. Y acá preguntaban sobre Coquena, bueno, en realidad pusieron directamente protector de la vicuña. ¿Qué notas? El Coquena es un personaje del cerro, nadie lo ha visto, por eso en la etiqueta del Coquena nuestro está de espalda, nadie le conoce la cara al Coquena. y hay una leyenda de Juan Carlos Dávalos que es un poeta salteño que describe la vida y la manera de vivir del Coquena en el cerro que diría que es un protector del ganado que anda por el cerro tanto vicuñas como llamas como ovejas y es el protector de los buenos pastores, castiga al mal pastor. Es divertida leer la leyenda del Coquena la van a encontrar poniendo leyenda del Coquena a Juan Carlos Dávalos la encuentran en un minuto y es un homenaje al Coquena por cómo cuida a su ganado que anda por el cerro y bueno un poco una analogía con el cuidado que le damos a la viña y a los vinos. Excelente. Acá preguntaban ahí Piracina. ¿Qué era Piracina? Piracina es cuando oles un vino y te hace acordar mucho del pimiento morrón. Exacto. Te diría que ese es el descriptor de la Piracina el pimiento morrón y bueno el Cafayate es un descriptor típico del Cabernet. Y en general del Cabernet ¿no? En general del Cabernet sí. El Cabernet Frank no lo tiene tanto mucho menos. Es otro es el Cabernet el Cabernet Frank. Claro uno por ahí es más pimiento verde y otro es más pimiento rojo ¿no? Tienen bien esa diferencia por ahí. Sí. Excelente. Un poco más amalgamado. Bien. Gracias Arnaldo gracias por compartir todo esto con nosotros. No sé si tienen otras preguntas que quieran consultar por acá. Les voy avisando porque también me dicen por cucaracha que no me olvidé de avisar que al final de la ahí voy con esa pregunta que acaban de hacer que está buena al final de la de este Zoom de este encuentro vamos a compartir un link para que puedan participar de un sorteo por seis cajas de tres botellas ese link es una encuesta que nos sirve a nosotros para seguir mejorando y para saber de qué es lo que o qué es lo que quieren aprender ustedes y nosotros podemos ayudarlos en ese camino así que les agradecemos que participen de la encuesta y además se pueden ganar una de las seis cajas de vino. Preguntan por acá si se puede visitar la bodega si me contabas hoy hermano que tienen visitas se puede de lunes a viernes se pueden comer unas empanadas increíbles se puede también con reservas las empanadas con reservas las empanadas no tenemos restaurante pero si tenemos si podemos organizar almuerzos para grupos de diez personas o más y comer ricas empanadas ahí se que pase la receta de las empanadas que comemos en bodega no se puede pasar esa receta no se puede ¿sabes por qué? porque la Simona que es la que hace las empanadas yo me acuerdo que dice cuando las meten en el horno de barro dice que hay que rezar ¿qué es? un padre nuestro una de marido una cosa así hay que sacarlas depende de la velocidad y los pecados que tengas que pulgar pero con tres padres nuestros rezados medio lentamente tres le das tiempo a las empanadas para que se termine de cocinar excelente no, no son una locura comer una tras otra sin parar acá preguntan ¿cuál es el tope de gama? el Yaco el Yaco Chulla tenemos diría otro tope de gama porque está más o menos en la misma en la misma gama es un vino que hacemos con los Dávalos de Tacuil con con Yeye Dávalos con su viejo Raúl y con y con el Alvarito ese vino que hacemos se llama Yacuil que es una es una mezcla de Yaco Chulla con Tacuil es una genialidad que se nos ocurrió ponerle Yaco Chulla y Tacuil es un es un el Yaco Chulla nuestro que es un Malbec 100% y el Viñas de Dávalos de ellos que también es un Malbec 100% ¿cuál es la diferencia? el vino nuestro tiene barrica el de ellos no porque el viejo Daba odia la barrica directamente al punto que cuando largamos el vino pusimos caja de madera y casi nos casi nos peleamos por eso madera en la caja ni siquiera ahí ni siquiera en la caja al punto que lo tuvimos que descartar a la caja de madera después de unas cuantas y el vino de ellos no tiene madera el nuestro sí por eso está bueno porque tiene madera y si hablas con ellos vas a decir que está bueno porque no tiene madera una parte es una discusión que no terminamos nunca pero ya vamos por la tercera edición de Jack Quill y vamos a ir por una mano muy bien y acá preguntan si se vende online con envío con envío al interior ay nosotros no lo tenemos tengo que urgente sentarte en otra sala a hablar con Arnaldo me parece si ustedes tienen un carrito de venta lo ponemos ahí porque nosotros no tenemos carrito de venta tenemos nosotros tenemos carrito de venta bueno lo ponemos ahí porque nosotros no estamos preparados todavía logísticamente para eso pero hoy en día los clientes todos te diría se pueden hacer envíos con ventas online bueno nosotros vamos a intentar que se abonvivir así que eso me lo voy a anotar yo para charlar en otro momento con Arnaldo y poder incorporar esos vinos a nuestro las condiciones son buenísimas 10% más caro para ustedes no seas así a más de toda la gente que te está escuchando si no no lo vamos a poder inventar 80 participantes tenemos en este zoom en este momento impresionante que queda grabado así que lo pueden ver en algún otro momento si no llegaron o si se prendieron un poquito más tarde pero bueno todo imperdible por acá bueno gracias gracias Arnaldo te agradezco un montón a ustedes voy a seguir porque fallaste ay que lindo ya espero pronto volver por allá la última vez que fui no pude ir a verte pero ya voy a ir bueno buenísimo gracias a vos y vamos a seguir con la Tana Belincioni que ya seguro que muchos la conocen porque en general es que la gente como que se copa con esto y se va sumando en los diferentes talleres que hacemos para los que se sumaron más tarde ella es la Universidad de Teología de los Viñedos del Norte del Grupo Minzuelos bueno ya vas a contar vos un poco más yo te voy a compartir la presentación y vos me haces así y yo paso a la dale eh bueno espérame que lo logre bien espera porque ahí todos supongo que ven y ahí se ve bien Tana ahí sí se ve bien impecable y acá estamos con Estancia Los Cardones va Estancia Los Cardones bueno nosotros estamos ubicados del otro lado de nuestros amigos de San Pedro y de Yacochulla el otro lado de la montaña estamos a muy pocos kilómetros de Tucumán digamos estamos al sur de lo que sería Tolombón en Tolombón la viña está 1700 metros de altura y como bien decía Arnaldo en un principio son terroares completamente diferentes o sea como pueden ver en una foto esto es mucho más árido suelos de mucha piedra profundos pobres una zona donde hace mucho más calor que en Yacochulla y donde tenemos la particularidad de cosechar nosotros creo que el primer Malbec de Argentina estamos cosechando son los primeros en cosechar en enero sí pero no cosechamos verde o sea tenemos a Malbec con 14 o sea el estado de madurez perfecto pero cosechamos a mediados de enero o sea la cosecha en Salta arranca el 15 de enero cuando el río lo permite siempre que es nuestro marcador en realidad cuando crece el río y nosotros no podemos pasar es momento de cosechar así que a los botes a los botes siempre arrancamos a sufrir así que bueno esta es una finca se plantó en el 2009 mayormente con con Malbec después en la finca pueden encontrar Garnacha Petit Verdot Carnesu Avignon Tanat la bodega se construyó en el año 1017 Torrontés no Torrontés nosotros compramos abajo o sea está en Tolombón pero abajo compramos en una finca en Parral viejo del señor Tomán ok ahí compramos el Torrontés bueno supongo que todos saben esto es una sociedad de la familia Saavedra de Salta con el Colo Cejanovic y Jeff Mausbach los cuales forman estancia a los Cardones bueno si quieres pasar la foto que viene paso más o menos para que vean cómo es el suelo o si tenemos más o menos la cabeza las fotos que vimos de lo que sería San Pedro esto es totalmente árido mucha piedra mucha arena de hecho la bodega está toda construida con piedras que sacaron de ahí claro la bodega está toda construida con piedras y material que se sacó de la misma finca cuando vos caminás en la finca son 25 hectáreas las cuales tienen su inclinación digamos y la parte más alta tiene mucha más cantidad de piedra y cuando vas bajando va mezclándose un poco más con arena con lo cual son suelos que drenan rapidísimo profundos con plantas que tienen bastante desarrollo radicular para encontrar un poco de nutrientes claro es impresionante igual yo me acuerdo en Jaco Arnaldo de unas piedras así gigantescas en el medio del viñedo Jaco Chulla está te podría haber mandado esa foto ay yo tengo esa foto pero la tenía que buscar y no llegué a tiempo yo tengo una de marco sobre la piedra claro yo también Cafayate a bien 700 metros es arenoso como lo dice la cueca la arenosa y a medida que va subiendo el cerro empieza a haber piedra de distintos tamaños y algunas no la puedes mover y en esa viña en ese espaldero de 1913 del cual hablábamos hay dos o tres piedras muy grandes que no las pudieron sacar y quedaron en el medio de la viña claro pero acá es laja probablemente son más grandes abajo que lo que se ve en la piedra de arriba en la parte de arriba en aquel momento con las herramientas en aquel momento no las pudieron sacar y las dejaron y es toda una particularidad claro ahora son parte de la visita son parte de la visita en el espacio tiene una piedra laja claro laja es otra piedra parte de los nombres de uno de nuestros vinos es Tiger Stone porque mi jefe cuando uno de mis jefes Jeff cuando llegó vio las piedras como con unas rajaduras de tigre como si un tigre hubiera rajuñado las piedras entonces es Tiger Stone que sería la garnacha y el malbec que son estos vinos que es la piedra generalmente claro perfecto acá está toda la línea acá está toda nuestra línea arrancamos con Anco tenemos un Torrontés y un malbec normalmente cuando vos dividís aproximadamente la finca mucho de lo que habló Arnaldo yo estoy muy de acuerdo o sea en el cambio de lo que fue la viticultura a través de los años y con el aporte que fue teniendo la gente y todos sus como podríamos decir sus actores dentro de los años hoy es súper importante el tema del terroir y empezar a diferenciar dentro de una misma finca dentro de una misma zona y creo que eso está pasando mucho en el norte a mí me pasa también en Cafayate esto de diferenciar Cafayate no es un todo hay un montón de cosas distintas en Cafayate hay un montón de terroires distintos hay un montón de momentos distintos de cosecha clones diferentes distintas edades de viñedo diferentes suelos entonces eso te da como una amplitud al momento de crear podríamos decir o de hacer vino que es súper interesante claro nosotros particularmente estamos también trabajando en un montón de otros terroires tanto Jujuy como por ahí en la zona de Cachi o de Pucarilla y en Salta y es esto no es encontrarse con otras expresiones de uva y de que la gente también empieza a entender que son cosas diferentes yo nunca voy a poder lograr lo que logran o en o en Yacochulla o Yacochulla lo que hacemos nosotros son lugares completamente distintos están a 25 minutos de distancia pero cosechamos yo cuando trabajé con ellos mi primer cosecha fue con la familia de Char amando de mi querido Marcos claro ellos cosechaban en abril y yo cuando trabajé con el colo pasé a cosechar en enero entonces y realmente cosechamos también puedes gustarte con un poco menos o sea cosechar un poco antes un poco después pero realmente ninguna de las dos uvas ni una está verde ni la otra espasa son uvas que tienen un aspecto de cosecha que tiene que ser para expresar lo que tiene que expresar entonces se vuelve un punto yo creo para todos los que estamos en el vino esto de la búsqueda y de conocer y que todo el mundo conoce bien su viñedo y que vas a probar un vino y aprendes del lugar entonces bueno es como súper emocionante y para nosotros un gran desafío totalmente ahí me preguntan algo del mapa ahora voy a poner de vuelta el mapa están preguntando en qué parte de Cachi acerca de qué otra bodega para ubicarnos esto está en el Tolombón esto está en Tolombón en Tolombón no Tolombón está a 15 kilómetros de Cafayate hacia el sur por la ruta hacia el sur hacia el sur en dirección hasta Fiel Valle si te ubicabas un poco en otras ciudades o Santa María en Catamarca y como dijo Latana el límite con Tucumán es muy cerquita de hecho hay una bodega que se llama Arcas que está justo al otro lado del límite es prácticamente el mismo valle pero ya es Tucumán o sea de Tolomón de Tolomón al límite con Tucumán debe haber 5 kilómetros 10 como mucho no me acuerdo está ahí sí sí muy cerca ¿ya corresponde a Tucumán o sigue siendo Salta? no donde está ubicado es Salta Tolombón está dentro de Cafayate digamos está dentro de Cafayate y las Arcas el otro que le pusieron las Arcas es el Tolombón pero es Tucumán eso es Tucumán ya no es Tolombón es Tucumán ya pertenece con los lados del baño perfecto bien acá tenemos una foto de la mítica Garnacha y acá atrás también pueden ver las piedras con las bajuñadas del tigre según las Tigerstone de Jeff las Tigerstone de Jeff bueno la Garnacha fue creo que un gran descubrimiento cuando se hizo por primera vez muy disruptiva en lo que fue también para nosotros presentarla fue un vino que nos sorprendió muchísimo que hoy bancamos mucho para mí es la reina de nuestra finca es una variedad que se da muy bien muy rendidora muy caprichosa para vinificarla como también hablaba Arnaldo en un montón de situaciones esto de ¿por qué caprichosa? porque es súper tánica la Garnacha es de poco color pero tánica es de poco color y con mucho tanino y un tanino que si pasas de vuelta no tenés como resolverlo digamos es como masticar una espinaca cruda sería la sensación entonces realmente tiene una vinificación la cual es como que la tratas con mucho cuidado todo remontaje o movimientos con un balde ¿tiene algo que ver con con el Pinot Noir o nada que ver? yo siempre digo que es como el Pinot Noir criollo claro no por la descripción digo el Pinot tiene el mismo la misma situación digamos esta cuestión de que si te pasas en los taninos y te vas de mambo no lo podés no hay una estructura después tan fuerte que te pueda bancar el tanino no se redondea digamos queda áspero y después lo que nos pasa con esta variedad también es el momento de cosecha siempre en la imaginación te daría que uno llega a cosechar Garnacha y en realidad la Garnacha está recién en el medio de lo que sería nuestra cosecha es una variedad que no se puede cosechar verde porque directamente es tanino entonces son vinos que por lo general siempre están en 14 de alcohol pero mantienen mucha frescura muy buena acidez es como un vino que se hace súper bebible pero tiene su estructura entonces bueno siempre se vuelve muy interesante hacerlo tomarlo y ir descubriendo también lo que nos va dando claro pero es muy fiel años que hemos tenido problemas con agua o que la finca ha rendido menos la Garnacha siempre está ahí es una uva rústica ahí está el Tigerstone Garnacha la construcción de la bodega hace cuánto fue yo me acuerdo que yo fui a la inauguración la bodega se construyó en el año 2017 si yo fui a la inauguración de la bodega muy lindo que se diferenció Anco de Flor de Cardón Anco de Flor de Cardón son dos líneas diferentes donde también se busca una expresión diferente del Malbec dentro de la finca en el caso de Flor de Cardón también tenemos Cabernet pero se buscan diferentes expresiones en sí del Malbec de un mismo lugar como yo he contado a un principio la finca cuando la vas dividiendo tenés zonas más pedregosas y al empezar a bajar tenés un poco más de arena normalmente la uva que va para Anco va de la zona más de arena que se cosecha un poco antes Flor de Cardón siempre decimos que va en el medio que está en el medio y que Tiger sale de la última línea más pedregosa nosotros siempre jugamos con muchas micro vinificaciones en nuestra en nuestra escuela digamos a nuestro jefe le encantan las micro la verdad que nosotros aprendemos mucho con eso entonces también es como siempre estar viendo cómo actúan diferentes partes del viñedo o sea cosechar un Malbec en este momento y dejarle el escobajo pisarlo con los pies otro Malbec hacerle sombrero hundido otro moverlo mucho otro moverlo menos qué extracción tenemos bueno siempre es ir jugando con eso y así llenar una cava de barricas que yo siempre digo que son como un especiero nuestras cabas de barricas porque cada una cada barrica pertenece a una micro entonces cuando vos armás un corte tenés como un montón de expresiones de un mismo viñedo de un mismo lugar que sirven para complejizar y demostrar lo que nosotros queremos demostrar dentro del vino lógicamente justamente ahí te preguntan si podés explicar qué es una microvinificación bueno nosotros en la bodega de estancia tenemos tanques de inoxidable de 5.000 7.500 10.000 y 15.000 litros ¿tenemos una foto de la bodega adentro? creo que no no te puse ninguna bueno vayan a visitarlo chicos vayan a visitarlo es muy bonita bueno mira si vos ves ahí atrás pasate la foto de adelante ahí está lo que ven ahí atrás blanco es un vin eso de blanco de atrás es un vin ahí nosotros usamos para cosechar y eso tiene una capacidad de 400 kilos 350 kilos cuando nosotros hacemos microvinificaciones las hacemos en esos vin entonces lo que vos reproducís en ese vin donde te van a entrar 300 kilos de uva para fermentar es lo que pasa en un tanque de inoxidable de 15.000 10.000 o 7.000 kilos ok entonces lo que haces son microvinificaciones son vinificaciones muy chiquititas que te permiten experimentar en un montón de situaciones en trabajo en momentos de cosecha en despalillado no despalillado son como pequeñas que además un poco jugártela una prueba de error y decir bueno de última son 350 kilos no arruiné esperamos que eso no pase nunca pero no pero de última bueno pero si te pasa que por ahí decís che mira este lo vamos a pisar y ponés a pisar a alguien y se pasó pisando por ahí el escobajo no estaba tan bueno y te queda una micro que es una piedra en la boca y así como papito los taninos que tiene esto como eso va a ir un corte y no es un vino único cuando vos vas al corte te aporta un montón de tanicidad y estructura dentro de un vino que por ahí tenés otras barricas que no tienen este tánico tan marcado entonces bueno es como la especie claro claro es investigación y desarrollo o sea la vinificación se hace dentro del vin dentro de los vines claro y a eso se le pone una tapa y teníamos una foto muy linda de microvinificaciones el tema y voy a contar la verdad es que la persona que estaba posando debajo de las microvinificaciones estaba con las dos manos haciendo fuck you entonces me dice creo que no va no va no va muy simpático estaba porque el trabajo de las micro es terrible nosotros hacemos más o menos 50 micros entre 50 y 40 micros bueno de ahí también las manos negras las manos negras siempre negras en la cosecha bueno la de mi foto de la foto que tengo la de la foto de la portada son un trabajo enorme o sea y en esta bodega que nosotros vinificamos en enero hace mucho calor en Cafayate y particularmente en Tolombón entonces todas las mañanas metemos las micro adentro de la bodega porque hay sombra y pasan ahí el día y se hacen los trabajos se mueven todas las noches se sacan todas las micro afuera para que tomen el frío de la noche ¿qué amplitud térmica tenés ahí? tenés bastante amplitud térmica en Tolombón en general de 15 10 depende también el año pero tenés mucha amplitud térmica entonces a la noche las dejas afuera para que se enfríen y así te pasan metiendo y sacando 30 vines diarios me quiere mucho la gente cuando hago esos trabajos me imagino me imagino ¿qué son las otras cosas que se ven en esta foto? bueno estas son micro vinificaciones que hicimos de garnacha y acá lo que tenemos en la foto es una prensa manual que esta prensa es del señor Echar bueno yo la estaba viendo conocida no, las presta todos los años bueno esta es una prensa manual donde se van digamos prensando las micro vinificaciones por el ser tan poca cantidad de uva en la prensa neumática no no funciona claro así que también es un trabajo como que una micro chiquitita te da 10 veces más trabajo que un tanque normal claro que sí claro que sí obvio pero bueno ahí yo siempre yo siempre digo que con el tema de los viñedos con los vinos y la vinificación los lugares como que uno se conoce es como tener una relación con alguien ¿no? entonces va uno y va conociendo el viñedo cómo actúa cuando se cosecha esta parte no sé la parte más alta fíjate que siempre se clava en brix y en un día sube che acordate que este malbé cuando lo está fermentando le pasa tal cosa y al margen que hay cambios en los años porque pueden ser más húmedos más secos más fríos más viento es como que hay un comportamiento que va va alineado a eso entonces bueno las micro creo que también ayudan mucho a ese conocimiento del viñedo y de la vinificación y después es mucho más interesante lo que uno puede aportar uno acompaña la vinificación en sí para que se exprese un lugar y nuestra mano está metida ahí inevitablemente porque las decisiones que tomás son lo que va a cambiar muchísimo también un estilo o un tipo de vino claro pero bueno para mí es así como una relación y año a año que te vas conociendo es como que también vas entendiendo mucho más de qué se trata claro para dónde vamos tu vínculo con un año puede ser más tóxico que otro pero siempre anda pero van pero van lo número uno en el matrimonio es la tolerancia así que bueno ves hay que ser tolerante y hay que seguir ahí van así así bueno acá tenemos el malbec en el momento de cosecha yo siempre digo que cosechamos en enero mucha gente se imagina que está el racimo verde y bueno como pueden ver no es así de ver de nada en el momento de su cosecha que esto debe ser 18 de enero y bueno ahí tenemos más o menos una panorámica del paisaje con el jefe sacando una foto con el colo sacando la foto es una belleza y bueno ese es el placer de trabajar en estancia la verdad que es un paraíso estar ahí y los dos meses que estamos ahí por cosecha es esta cuestión de la ventana que abrís tenés una maravilla de paisaje y se puede visitar la bodega como la bodega se puede visitar tiene visitas guiadas con reserva y también está la posibilidad de poder comer unas empanadas bien un asado por ahí no también asado eso tiene que consultarlo con la gente de turismo yo no quiero meter la pata pero sí probablemente sí se puede planificar un asado con los responsables de allá bueno acá yo puse fotos más ilustrativas de lo que de lo que es nuestro sí estar ahí lo que también son los cambios por día esta cuestión de la variabilidad climática que puedes tener en un solo día tenés sol un arcoíris lluvia una tormenta nubes después vuelve a salir el sol bueno ahí mi fiel compañero el que me conoce más o menos sabe que siempre ando con el perro acuesta ahí está y lo tenías ahí de hecho y acá se puede ver lo que es la bodega en esta construcción toda de piedra del lugar como decías vos de un gran trabajo de un artesano increíble yo no puedo creer en la velocidad que trabaja con la piedra y lo detallista del agregado bueno después les contaba muchos de nuestros vinos Baja Navarrica actualmente estamos construyendo la cava con todas barricones de 500 litros así que bueno ya nos queda poquito para terminar de transformar toda la cava en barricón que está en la parte de abajo de la en la parte de abajo de la bodega es más cuando estás en la sala digamos en la sala de turismo tenés un vidrio y ves para abajo y están todos los barricones también se puede bajar a visitar así que bueno la verdad que que nos encanta lo que le da el barricón y la evolución que tienen los vinos ahí también son vinos con mucha estructura con lo cual yo creo que la madera ayuda mucho a complejizarlos pero jamás los tapan digamos son vinos donde siempre predomina mucho la fruta bueno como escuela de todos claro después de esta foto es a modo de ilustración de lo que es nuestra vida en cosecha este es nuestro querido río Santa María el cual cruzamos es el único río que creo si no me equivoco Arnaldo corregime que va al revés en la Argentina viene del sur hacia el norte a ver qué dice Arnaldo corre corre así no sé si es el único pero así corre corre al revés lo cual trae todo el agua que cae en Tucumán y todos esos lugares hermosos donde llueve y realmente en enero empiezan las lluvias a tal nivel donde no puedes pasar en el auto pasamos caminando hay una foto mía pasando en tractor dormimos arriba de la bodega hay un camino por detrás de la bodega que también es un hermoso viaje por Chimpa que es una hora y media si no bajaron los arroyos entonces bueno se vuelve siempre una aventura la cosecha para nosotros porque arranca la cosecha y crece el río así que te quedas del otro lado de algún lado te quedas sí vamos teniendo como distinta hay años peores que otros el 19 fue más tranqui el 20 fue jodidísimo el 21 fue tranqui este año fue terrible pero bueno vamos siempre ahí intentando amigarnos uno con el río además termina la cosecha y se va el agua y vos pasas por este río hoy y no hay un hilo de agua no pasa agua nada es muy impresionante es muy impresionante eso de no poder pasar a la nada a la nada así que bueno todos los que estamos del otro lado los sufrimos bastante pero es parte de esta aventura de hacer vino está muy bien acá preguntan cosas sobre los barricones claro le dijiste barricón y lo dejaste como medio nosotros llamamos barricón a la barrica de 500 normalmente las barricas son de 25 así que le decimos barricón porque serían bastante más grandes es de madera francesa pero no es un fudre no porque el fudre es más barrio porque esto está en 500 el fudre es más grande así que no barricones que son todos de madera francesa y preguntan acá de cuántos usos nosotros somos unos grandes recicladores de barrica la verdad que los barricones los usamos en primer uso porque hay que comprarlos porque nadie te los vende pero los podemos usar hasta que el barricón lo permita la madera si vos la tenés sana nosotros que por ahí no tenemos un estilo de vino donde se siente tanto la madera los podés usar muchos años mientras vos los mantengas sanos a los barricones claro bien mirá vos Eduardo pregunta si se puede participar de la cosecha me han invitado de enero a participar enero, febrero de la cosecha siempre hay algo para hacer Eduardo quiere cruzar el río yo pido por favor que lleven este año este año que está la foto esta que fue muy duro poníamos sogas que la gente se ate por si se caían entonces pasaba el primer valiente que era el más ágil y después una soga para irte a agarrar no no, no es increíble sí esperá que tengo quiero dejar de compartir así estamos ahí ahí estamos excelente no, eso es una aventura y el lugar es una belleza es totalmente distinto el norte que Mendoza bueno o que el sur por supuesto pero es otro otro paisaje bueno son otros vinos también otras expresiones por supuesto cada lugar con su con su encanto digo yo con su belleza la realidad y mucho por descubrir yo creo de todos los lugares así que es lo más lindo digamos no se termina de encontrar esto o sea escuchamos a los ya con chulla tienen años y hoy estás experimentando en que hacen un cavernés frank en que están sacando un tal y es espectacular y de un parral que tienen hace años que por ahí lo usaban para otra cosa entonces bueno como uno va también haciéndose más minucioso dentro de lo que también ya sabe hacer entonces yo creo que es súper interesante lo que está pasando en la viticultura en general en Argentina claro claro total acá arrancaron con preguntas con locos ¿se puede conseguir una barrica en desuso? ¿la venden? ¿se venden? bueno ustedes no porque las usan van a morir pero Arnaldo ¿ustedes? si vendemos vendemos ah venden cuando descartamos barricas las usamos también varios años para varios vinos si el primer uso por ejemplo el primer uso que le damos a la barrica son casi dos años y de ahí hacemos un segundo tercero cuarto uso es decir que la barrica tiene varios vinos que pasan por ahí claro después si hay algunas bodegas que las compran las vuelven a usar las desarman las vuelven a tostar a limpiar y otras las usan para de adorno claro para decoración para hacer muebles se hace un montón de cosas sí está buenísimo Julio podés contactarte con Arnaldo mirá las líneas que va pasando por barrica ¿cómo se seleccionan? los vinos que vas a elegir para pasar por barrica me imagino y normalmente tenés líneas nosotros por barrica tenés parte de flor de cardón barrica más vieja por ahí ya también tenés algo en anco o sea todas las líneas tienen un paso por madera dependiendo la línea también es el tiempo y como decía Arnaldo por ahí los uso un anco no lo vas a meter en un primer uso nosotros tenemos un vino que es hoy el vino ícono de Estancia de los Cardones que se llama Estancia de los Cardones que es como un film blend de la finca donde se cosecha en el mismo momento diferentes Malbec de distintos puntos de la finca se cosecha Tanac el Cabernet Suaviñón un poco de Garnacha y se cofermenta esto sería fermentar todo junto en microvinificaciones para hacer un vino que sea como el film blend de lo que sería Estancia de los Cardones ese es un vino que por la estructura que tiene y el estilo del vino también siempre va a barricas más nuevas pasa más tiempo pero se buscan obviamente cosas diferentes ese es el momento en el que uno decide qué ir hay líneas que tienen paso por madera y otras líneas que tienen menos paso por madera y se busca otra cosa con la madera ¿Y cómo haces ahí con la madurez de cada una de las uvas para hacer el film blend y estar como fermentado digamos? Sí, lo que tiene Estancia es que fermentas básicamente en Estancia de los Cardones arranca la fermentación arranca la vinificación la cosecha la cosecha y vos tenés prácticamente toda la finca no es que tenés impas entre un lugar y otro o sea arrancás claro arrancás y empezás a salir normalmente lo que sería Estancia para el para el film blend digamos se estaría haciendo pasado un poquito la mitad de la cosecha donde ya tenés Malbec maduro tenés la garnacha tenés el Cabernet ya puesto y el ganado pero pensar que nuestra cosecha es muy corta Sí ¿Qué cantidad de hectáreas tienen ahí en Estancia de los Cardones? 25 25 bien es una huella que tiene 50.000 litros de capacidad 50.000 150 150 sí 50.000 te voy a decir no no puede ser si yo he tenido en Bonvivil a las cuentas 150 dice los residuos que van quedando las barricas ¿cómo ayudan si es que lo hacen a los nuevos vinos? ¿cambia en algo? no no quedan residuos porque las barricas se limpian se limpian se limpian con vapor se limpian con el mejor lavador es como una hidrolavadora que da vuelta dentro de la barrica y la idea es sacarle los residuos que la barrica junta de residuos por una cuestión primero que lo que sería el tanino la capa que se forma alrededor de la barrica la capa a los poros de la barrica entonces la idea es sacarlo porque si no la idea es que la barrica es una microoxigenación perfecto y además es una cuestión de higiene ¿no? sí, obvio obvio o sea que todos los varietarios maduran más o menos en la misma fecha nosotros sí ok en el caso tuyo Armando no nosotros no de hecho nosotros cosechamos primero tolombón y elaboramos ahí está ahí está Natana pero no en enero pero no en enero en enero estamos saliendo de la fiesta de año nuevo todavía cosechamos te diría 20 de febrero Tolombón y casi un mes después empezamos con la cosecha en Yacochulla con el Malbec y lo último que cosechamos es el Cabernet Sauñón claro perfecto y en medio de las otras variedades Torrontés Cabernet Frank Tanat pero sí hay casi 25 días de diferencia entre Tolombón y Yacochulla para empezar la cosecha y nosotros en Tolombón estamos en digamos en laderas distintas estamos en la montaña en el frente digamos hay un cambio que se nota mucho en el suelo y en la exposición del solar y demás estamos pegaditos al cerro sobre la ruta y ellos están sobre el río que están casi a 7 kilómetros de la ruta más o menos claro 7 kilómetros de la ruta cambia totalmente totalmente va a cambiar principalmente la gente de abajo cosecha donde están ellos digamos lo único que estamos cosechando somos nosotros está muy bien wow wow excelente Armando vos no haces vino haces bombas dicen por ahí Armando te cambiaron el nombre Arnaldo vos no haces vino haces bombas ¿suelen vender parte como corte para otras bordegas o es todo para embotellado? nosotros embotellamos todo lo nuestro no vendemos uva no y ustedes Tana también no tampoco no se vende a nadie les alcanza para ellos por suerte nosotros por ahí tenemos algunas prensas algunos vinos de prensa que que no los usamos para nuestra línea coquena que es nuestra línea de entrada y se lo cambiamos al Sácharo Gali que es un elaborador artesanal o no sé cómo se llaman hoy que elabora menos de 10.000 litros y él va y cosecha algunos racimos de uva criolla que hay en el plantel de Torrontés y le cambiamos eso por cuadros por esculturas tenemos un montón de obras del Sácharo Gali claro en la bodega en la bodega en la casa en todos lados y hace vino patero con 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 las sangrías nuestras o con las prensas nuestras ¿qué sería el vino patero? en lugar de usar una máquina para para moler la uva usan las patas ah bueno como la están literal las patas las manos para las microvinificaciones yo la llamo microvinificación que es un poco más claro queda bastante más el vino patero eso queda más top no pisado a patapilas algunos se ponen botes de goma pero si no se dan más bien las patas y los pisan ah pata claro ¿vos te hicimos pisar el una vez Tere? nunca tengo que ya dije que tengo que tengo que ir a pisar tenés que ir a pisar sí tengo que ir a pisar a cualquiera de todos los lugares de parte de mil cielos tienen un montón de oportunidades para darnos sí sí podés ir desde enero hasta abril podés pisar desde enero totalmente ¿por qué los vinos pateros suelen ser dulces? yo era una cuestión también el vino patero es un vino más artesanal en el cual fermentación es espontánea hay un montón de no cuidados dentro de las fermentaciones que pueden hacer que si encima la uva está muy madura tenés mucho contenido de azúcar entonces la fermentación se para y te queda con azúcar ahí se corta la fermentación y te quedó dulce claro por lo menos lo buscan sale claro claro te quedó con azúcar residual te quedó con azúcar residual no hay nada más que hacer ya está terminó la fermentación y ahí quedó ahí se chequean las patas para evitar contaminación no la fermentación y el alcohol mata todo después totalmente claro que sí muy bueno bueno para y con la Tana les voy a contar a todos los que están ahí que en un ratito ya supongo que ya vas poniendo Carly para que se puedan este entrar a la a participar de la encuesta que nos viene bárbaro para que nos cuenten qué les pareció este encuentro y además este bueno proponer otros temas para próximos encuentros pero bueno voy a aprovechar este momento para contar que junto con la Tana Arnaldo vos no participaste en esta pero hicimos el corte del aniversario de Bonvivir que es la Magnum que ya se está vendiendo para los socios que lo hicimos justamente con Mil Suelos que ellos también están cumpliendo 12 años que es este grupo que tienen varias bodegas que es o varias marcas digamos que es justamente Estancia Los Cardones Manos Negras Tinto Negro Tinto Negro Tejo Vivo Muerto Vivo Muerto Vivo Muerto Vichaira Uspayata bueno por eso los Mil Suelos porque están dedicados a elaborar vinos por distintas distintas partes del país digamos a esta altura así que les digo ese corte salió increíble alucinante una jornada de trabajo con ellos donde probamos varios componentes esto mismo que dije que habíamos hecho en el 2016 con Arnaldo que también lo repetimos con ellos con el Tegaston con el Flor de Cardón corte Tolombón lo hicimos de una manera muy especial para la Magnum con un corte muy especial que eso también bueno les debe haber llegado algún mail para que lo puedan adquirir y es algo especial y único que hicimos con ellos dicen que no pueden descifrar de dónde es la Tana de Jujuy de Jujuy Eugenia Eugenia hoy me llegó mi caja de cielo arriba Tana bien me compré bien excelente bueno les agradezco les agradezco muchísimo Arnaldo Tana que hayan estado con nosotros un lujo tenerlos es lindísimo escucharlos acá dice Camila que también es de Jujuy proponemos un viaje de socios con vivir a Salta me encanta obvio cuando quieran obvio urgente tenemos que hacer el tema viajes es como Gilda es un pending Gilda estuvo en el primer viaje que hicimos con convivir disculpen por el sorteo me sale que ya respondí la encuesta la última vez me pasó lo mismo ay chicos de la cucaracha ayúdenme con esa parte por favor viaje dijeron sí nos encantaría tenemos muchas ganas de armar el viaje no es tan sencillo pero lo vamos a lograr a ver Carly que hay algún problema con el sorteo yo no los quiero demorar más Arnaldo Tana les agradezco muchísimo un placer sí más 86 personas que nos en un momento bueno gracias a todos por participar como dije lo esperamos por Cafayate antes que hagan la pregunta les voy a decir no hace calor en Salta la Tana dice que hace calor pero la Tana exagera un poco hay que llevar abrigo siempre como en Jujuy en Buenos Aires calor hace emisiones calor hace en Santiago del Estero Cafayate como dijo la Tana tiene una amplitud térmica impresionante entonces pueden hacer 35 grados un día de calor seco no hay humedad no molesta y a la noche una pasada una campera un poncho porque a la noche baja 10 grados así que cualquier época del año es buena si les gusta el viento sonda este momento y si no los esperamos en Cafayate cuando quieran en septiembre empieza la brotación es lindísimo a mi me gusta particularmente el paisaje de invierno que es más bucólico pero el verde en el valle es lindísimo pero hay un un contraste entre lo árido y lo verde de lo que está regado entre los rojos claro donde hay agua hay verde el resto es un desierto es un semidesierto Cafayate claro claro que sí sí así que esperamos a todos por allá excelente esperemos ir por allá dentro de poco ojalá ve ya todo el año salta dicen ahí por supuesto sí empanadas y torronte cuando llegan a la plaza de Cafayate se dan un torronte porque es obligatorio no hay otra por supuesto es obligatorio acá qué preguntan a ver ustedes que ya los tengo acá los voy a esperen gracias a nada por los mejores minos que probé en mi vida yacochulla tinto 2006 mira hay bodegas en otra región que no sea Cafayate en Salta Cachi sí tenés Cachi Molinos hay una bodega en un lugar nuevo que se llama La Viña casualmente que está yendo a Cafayate a mitad de camino entre Cafayate y Salta una bodega chiquita se llama La Viña sí hay bodegas sí hay todo un recorrido para hacer de y te paso un aviso parroquial ahí en la en la bodega nosotros no tenemos bodega en Tolombo no tenemos finca pero había un proyecto de una vieja bodega de los años 80 una cooperativa de muchos dueños que se fundieron obviamente nosotros compramos esa finca y quedó ese galpón y ese galpón estaba estaba sin uso y un amigo nuestro mendocino Miguel Argerich se vino a vivir a Cafayate y se trajo Solambique y estamos destilando estamos destilando los orujos nos salen unas grapas buenísimas porque son orujos frescos que ese es el secreto por ahí las destilerías en Mendoza destilan mucho orujo y como la destilación es un proceso lento los últimos orujos se secan y ya pierde calidad el orujo entonces nosotros que hacemos poquitos kilos y tenemos el tiempo para destilar orujos frescos hacemos unas grapas exquisitas que las hacemos con Miguel y la destilería está en Tolombo ahí al lado de la viña a mí me suena que fui con ustedes a verla puede ser hacemos grapas de orujos hacemos aguardientes de vino Torrontés y empezamos algunos ensayos de gin ah mirá que se llama Koya Gin que ya se consigue al principio era un intomable y ya se puede hacer un rico gin tonic así que esto es prueba y error así como la cana hace 50 vines para sacar un par buenos a nosotros nos pasaba lo mismo me está peleando desde que empezamos una cosa terrible pero está tremendo realmente picante sacaron un par buenos un montón es como ir a comer con lo hecha pura patata bueno empezamos a hacer grapas y nos salían con gusto a jabón imagínate que eran intomables pero bueno con el tiempo vamos aprendiendo prueba y error y ensayos y estamos destilando bien y haciendo gin haciendo ensayos de whisky está divertido la destilería y debo decir que es muy bonita la destilería para sentarse a tomar algo ahí va a ir a gerir está bueno está bueno a mí me suena que 2016 cuando estuve por ahí estaban empezando con eso estábamos en medio empezando sí que fuimos hasta el alpón sí me acuerdo sí excelente bueno gracias chicos me voy a quedar con estos temas técnicos que estoy leyendo acá que me pongo nerviosa que no están pudiendo completar la encuesta y demás así que pero a ustedes los libero y les agradezco muchísimo gracias chau a todos gracias gracias tanita gracias armaldo adiós chau adiós chau buenas noches muchas gracias chicos si todos pudieron contestar la encuesta sí carly habla perdón no te hablo por la cucaracha ahora hablo y que escuchen todos no puede ser que tengamos un error con el link lo vamos a validar los que nos pusieron ahí en el chat no se preocupen que los tomamos nota de todos los nombres y los vamos a tener en cuenta para el sorteo a todos los que hayan completado la encuesta y nos hayan informado que no lo pudieron hacer nosotros les vamos a mandar un mail informando a los ganadores quédense tranquilos que les comunicamos por mail excelente bueno ahí te están pidiendo los nombres Liliana Reguera Ascuena fantástico no pude completar tampoco Pablo deberías poner tu nombre completo así lo tenemos y esto hay que es la cucita para mejorar para la próxima sí es un aprendizaje la verdad es que no nos había pasado por eso no sabíamos que dejaba de funcionar si ya lo habían contestado alguna vez pero bueno no hay problema ya para la próxima lo tendremos igual me encanta que estén varias veces deberíamos hacer que tengan más puntos porque quiere decir que van aprendiendo con nosotros está buenísimo les agradezco muchísimo que hayan estado que estuvieron y que participaron de este taller déjenos comentarios de qué son los otros temas que se les ocurre que les parece interesante que quieren aprender bueno yo soy Tere García Santillán los acompañé hoy y espero acompañarlos en otras ocasiones muchas gracias y buenas noches chao 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 Gracias por ver el video